Grupo Oro presentan Le pedí que él expresamente les comentara Que no existía ningún problema En el caso de que se quedaran a cargo del equipo del Puebla Ahí mismo en los túneles Del estado de Ciudad Universitaria En Perú y en CD8 Les habló con los tres Les comentó que fue propuesta por parte de él Les comentó que por él No existía ningún problema que se quedaran con el equipo Y después tuvimos una Platiquita de tres minutos Con los tres Le comenté a Lalo que obviamente él Fugiría como director técnico Quiero aclarar, algunos medios lo están mencionando Como director técnico interino Iván No es así Quedaría definitiva como director técnico Con un contrato hasta mayo Y le solicitaron una reunión Para ayer en el transcurso de la noche Unión que se dio ayer en un hotel en la ciudad de Puebla Estuvimos platicando alrededor de dos horas Lalo Platicándolo del proyecto Escuchándolo a él Viendo su sentir y su interés Obviamente él Lo primero que nos comentó es que Aceptaba esa plática Y aceptaba la propuesta Expresamente Porque Chelyse lo había solicitado Entonces Es algo que a mí me agrada Tú sabes que la lealtad y la honestidad Es algo fundamental en los seres humanos Y el contar con gente así dentro del Canté Pues es algo que nos gusta mucho Entonces La plática después Fue a las cuestiones económicas La situación económica Iván Te lo platico Se arregló en diez segundos O sea No hubo No hubo ni discusión por parte de Lalo La propuesta que yo le llevaba sobre la mesa Este Que en la directiva de Carmen Vepos platicado Inmediatamente dijo que sí No cuestionó absolutamente ningún punto Y hay unas situaciones con Este Con Walter y con Osvaldo Que nos solicitó Que en el transcurso de esta semana Vamos a platicar con ellos dos Pero Ya es un hecho caso Bueno Que Lalo siga Nada más Este Ahorita vamos a Platicar con el cuerpo Con el grupo de jugadores Que es lo único que le preocupaba a Lalo Yo le decía Que en ese aspecto no hay ningún problema Puesto que es Una persona que ha estado trabajando con ellos Y que obviamente yo estoy seguro Que el grupo lo va a aceptar Lalo Ventanas Entonces estará ya Entrenando Supongo yo En las próximas horas Con el equipo Ustedes estarán trabajando Por supuesto De igual forma Desde lo que es Bueno pues las oficinas El corporativo Los escritorios En fin Ahora dime ¿Y qué con el Puebla? Después de tanto sube y baja ¿Tú crees que esto Forme parte ya de un proceso De estabilidad? Sí, bueno De entrada nada más Quiero conectar lo de Lo de Lalo, Iván Para que quede claro Por favor El día de hoy voy a tener La última reunión Estamos a un 95% De cerrarlo Él me pidió Hablar con tres o cuatro Cuidados del grupo Para ver que Ellos lo acepten El día de hoy se concreta Ricardo El día de mañana O el miércoles Va a estar por la ciudad de Puebla Donde haría la La presentación Oficial de Lalo Obviamente Después de la plática De hoy con Lalo Si él acepta A partir del día De mañana Sería a cargo De todo lo que significa Ser director técnico De un club Los miércoles Falso, Iván El día viernes Yo tuve Una llamada De dos reporteros De Guadalajara Donde mencionaban Que Ricardo Había tenido una plática Con Jorge Vergara Para el hecho De que Puedo la subendiera A Guadalajara Y se convertir En UDG Yo tuve Inmediatamente Me comuniqué Con Ricardo Me mencionó Que era Absolutamente falso Que obviamente Esto era Obra de Personas que estaban Involucradas En el proceso Que estaba llevando a cabo Que querían Destabilizar La situación del equipo Que querían Meter más ruido Que él No había tenido Contacto Con el señor Jorge Vergara Y que era falso Después yo investigué Iván Y en el caso De que Ricardo En un momento dado Que estoy seguro Que no lo quiera hacer Pero en el caso Extremo De que Él decidiera Vender al equipo A otra plaza Ahí investigué Y ahí sí El 100% Tendría que estar De acuerdo La Federación Mexicana De Fútbol Solicita que el 100% De la parte accionaria Esté de acuerdo En esa decisión Y ahí sí Yo absolutamente Por nada Del mundo Vendería Mi porcentaje A otra ciudad Bueno pues La posición está Más que clara Por si es que Hay alguna idea De vender al equipo De La Franca Jesús López Chargoy Esta mañana Dice en Nuevo Noticias Ni hablar Se necesita El 100% Vamos de la convicción Y yo no estoy Dispuesto a vender En ningún precio Te repito Mi Ricardo Pero en el caso En un momento dado Que fuera así El equipo del Puebla No saldría Porque yo por ningún motivo Por ningún monto Vendería este equipo A otra plaza Que no fuera Puebla Yo estoy comprometido Con mi afición Yo quiero mucho El club Y obviamente No vería Esto fue una producción De Grupo Oro Que no fuera Puebla Yo quiero mucho Gracias.